Si te calientas conmigo, llego de la presión y te suba ¿De qué vale que estés con él si siempre vives en duda? Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar Así que decidete ya Ven, vámonos y salga de esa confusión Ven, vámonos y salga de esa confusión Ven, vámonos y salga de esa confusión Como dice baby, amor prohibido, beso prohibido Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo, ahora has sentido Para ti no tengo ni escatima en el dinero La Bahama del crucero Se nos hace pasajeros Ya pasé un país a pisioneros Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que llega escondido cuando Llega a mí por la noche Sácate de la mente, que con él estarás bien Conmigo te sientes libre, y por eso le eres si quieres Ven, vámonos y salga de esa confusión Ven, vámonos y salga de esa confusión Ven, vámonos y salga de esa confusión Como dice baby, loma Entre dulzuras, este se pide una perdición Lo que yo pienso lo termino Que no fue en el camino Como quiera voy de misión Avanza y va, maravilla, me saque la silla Me piña colada viendo como el sol tu piel la maquilla Mi primera dama, góseate el panorama Deja tu papi sequilla Como vuelo a sexo Una vez que yo me pierda Por si tu amigo, tu consuelo Pero nada cambiará Soy el amante, el que siempre te responde Sí, soy el amante, cuando sea llegar Y por de adonde Ven, vámonos y salga de esa confusión Ven, vámonos y salga de esa confusión Tomas terminas lo que yo he pensado Ven, vámonos y salga de la confusión Pon, vámonos y salga de esa confusión ¡Como DJ, baby!